La naranja es jugosa, dulce y con mucha vitamina. Partida se parece al sol. El plátano es dulce y muy rico. Y mira, se parece a la media luna. El brócoli es verde y tiene vitamina 5. Una ensalada de brócoli. Un bosque de brócoli. La manzana es jugosa, roja y muy rica. Se parece al corazón. Una manzana para Rita.